En el video anterior yo les estoy compartiendo a ustedes de la despechada, le vamos a poner despechada y aprovechando que estoy aquí en esta bella casa que para comenzar lo que me trae a mí son recuerdos de las casas que un día mi padre carpintero hizo en Centroamérica. De ese mismo estilo pero en ladrillo, miren qué lindo que en El Salvador a estas casas le llaman corredores, corredores para poner su hamaca, miren qué linda. Este estilo de casa es la casa más preciosa que yo he podido presenciar y mirar y obtener en este estado. Pero eso no es todo, ¿quieren que les cuente algo más? Este, que mi casa tiene este corredor y por eso esta casa me llama la atención porque así es mi casa. Pero lamentablemente no se la voy a mostrar porque ustedes saben muy bien que mi privacidad es mi privacidad. Pero yo sí les comparto que esta casa está preciosa. Y para ir platicando un poco de la despechada, les voy a hacer un recorrido que es lo que he venido a revisar acá. Lo primero que he venido a ver cómo están las gradas. Toda esa madera es nueva y es pintada. Miren, todo esto está nuevo, todo esto lo han hecho nuevo y pintado. Qué bella casa. Y con esto yo quiero abrirle la mente a los que no tienen casa, que hagan su casa. Los que viven en Centroamérica, cómprense su terrenito y compren palo. Hagan allá, hay tanto palo así como esto, ve, que ustedes pueden levantar sus casas a pura tabla. Miren, miren qué lindo, ve. Preciosísima. Una casa tiene cuatro cuartos, dos salas, dos salas comedor y tiene cuatro baños. Tiene bajo abajo, planta baja también. Bien, entonces, esperando que vengan, ahora les voy a llevar afuera otra vez. Porque estoy aquí y tan relax, platicando con ustedes. Y yo ya les dije que yo aprovecho todo minuto que yo tengo para compartir con ustedes. Miren, todo esto es nuevito, miren. Miren qué bello. Nuevo, madera nueva, pintura. Miren, quién no quiere vivir así, despechada, en vez de estar con ese odio hacia los demás. Busca ser tu casa, mujer. Aquí estoy trabajando con ustedes, mi gente. Aquí donde me escuchan, yo estoy trabajando con ustedes. ¿Y saben a cómo me pagan la hora? A 26 dólares la hora, platicando aquí con ustedes. Esa es la envidia que muchas me tienen. Porque yo ayer me puedo acostar allí y me puedo dormir ahí, porque yo estoy trabajando. Entonces, ¿a qué he venido a esta casa? A revisar lo que ya les mostré allí y que vengan también acá a limpiar esto, miren. Esa vez. Porque eso lo tienen que barrer los que limpian los roofing, roofo, ¿verdad? En español. Entonces, eso es todo, mi gente, lo que yo he venido a hacer acá. A que limpien eso ahí para entregarla a los nuevos clientes. Y adentro también es alfombra nueva, madera nueva y está lindísima. Pero, ahora voy. Les quería hacer este recorrido aquí en la casa para que ustedes vean. Eso es todo mi trabajo ya. Ya no voy a hacer más nada. Espero que vengan los chicos. Tomo las fotos que ya quedó limpio. Y ya. ¿Qué culpa tengo yo de tener este trabajo así? Como me dijo una. Uy, a mí me gustaría tener su trabajo porque usted solo entra a revisar si está limpio. Sí. Eso se llama control de calidad. Así mismo es. También reviso cuando hay orden de cortar la grama. Todo esto acá, ven. Todo esto acá. Que quede todo bien cortadito. Y este es el ataraz de la casa, miren. Miren, qué belleza de casa. Miren, miren. Una belleza, ¿verdad? Una belleza de casa. Y yo, ¿por qué le dije a la despechada? En vez de estar amargándote la vida, buscando el hilo, mejor ponte a comprar tu casa, vieja. No te dediques a deshacer hogares. No te dediques a destruir hogares. Porque todo eso se te va a regresar. Si no tienes un hogar, pero tienes amistades. Las mismas amistades te van a tumbar. Las mismas amistades te van a aborrecer. Porque estás haciendo un papel muy ridículo hacia las demás personas. Ahora, para terminar este video, les voy a dar una explicación. Porque ustedes que me están escuchando van a decir, ¿y a quién se dirige? Ok. Desde aquí les voy a hacer la terminación de este video. Mirando esta belleza de corredor, miren. Hay una mujer despechada, porque así comencé el video, ¿verdad? Despechada. Que porque el hombre no le paró bola, pidiéndole a ella que le hablara cositas bonitas. Y que le dijera cositas, y que le hablara bonito. Porque el hombre, porque esta es la conclusión, lo que yo puedo dar en conclusión con respecto a la agria con Notirrancho. Toda la rabia de esta mujer fue porque Notirrancho se acompañó con la muchacha que está ahorita, que lo está apoyando. Es la verdad. Y ahora se llena el hocico con decir de que todo lo que él está haciendo, que le ha pasado, que ella le echó a la policía, que ahora sí lo van a deportar. Yo les digo, como mujer me da vergüenza escuchar a esa mujer. Yo no sé qué hablará de mí, porque también ella ha hablado peste de mí. Pero a mí no me importa. A mí no me importa. A mí me resbala todo lo que esa viejita, porque supuestamente es una vieja. Porque yo todavía no he pasado de 50, no me considero vieja. Todo lo que esa señora habla, todo es pura falsedad. Recuérdense que esa mujer a mí me usó también para inventar, mi gente, una muerte. Y Tom se va a asustar ahora, porque lo que va a escuchar Tom no es mentira. Esa mujer de la que yo hablo, mi Tom, me vino a usar mi canal para inventar una muerte de una persona llamada Caroline. Y solo lo hizo para llamar la atención, porque sabe que Tom, la mujer está viva. Y ella vino a usarme a mí. Por eso yo le digo, Tom, cuando usted me escuche así, usted va a decir, solo diga sus razones tendrá. Porque de puro gusto no habla así. Eso es todo lo que yo le pido, que usted se imagine y no piense que yo estoy calumniando o que estoy enojada. No, 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 a mí me repala. Pero sí le cuento que esa mujer me usó a mí un día a las 3 de la mañana. Vino a decirme que una chica llamada Caroline, de la que le estoy mencionando que está despechada. Vino a decirme que Caroline se había quitado la vida por la culpa de una vieja de España. Y yo llorando, Tom, a las 3 de la mañana yo no podía dormir porque esta vieja despechada vino a decirme de que Caroline, una muchacha que recién había hecho comentarios en mis videos y había estado en el en vivo de una mujer de España buscando ayuda con la depresión. Y esa mujer de España no la ayudó, sino que se burlaron de ella. Y supuestamente que porque se burlaron de ella, ella se quitó la vida y eran mentiras. Esa mujer de la que yo le estoy hablando, que está despechada, no es fácil. Esa mujer es mala. Es asesina de mente y de corazón. Pero a mí me resbala todo lo que quiera hablar de mí, porque a la final a quien me ha usado a mí es ella. Ella. Así es que, mi Tom, vuelvo y le repito, aquí puedo pasar todo el día contándole de todo lo que a mí me ha pasado en esta plataforma. Pero ahora con su apoyo y sus consejos, yo voy a ser más fuerte. Gracias por haberme escuchado hasta el final y hay mucho más que compartir. Pero desde este hermoso lugar, yo me despido, mostrándoles otra vez la casa de enfrente. Esta casa está lindísima, mi Tom. Si yo anduviera buscando casa para comprar, me quedo con esta. Pero ya tengo una más grande que esta, mi Tom. Y así con el corredor. Miren. Miren. Así mismo es mi casa más grande, más grande. Y el corredor. Miren qué belleza. Así que gracias por haberme escuchado hasta el final. Pero la despechada se encachimbó porque Noti Rancho se acompañó. Y en el siguiente video vamos a tocar el tema que nunca los dejó en paz porque Noti Rancho se acompañó. Y también se propuso por separarlos y lo logró. Lo logró, mi gente. Los separó. Miren hasta dónde llega el ser humano. Gracias por haberme escuchado hasta el final. Y ya estáis. Miren. Y ya estáis. Gracias.